¿Verdad? No sé acordar el directo mañana. Mañana por la tarde hay directo, va. Después de comer, sí, eso. Sí, va todo bien. ¿Cuándo vas a estar? Pues hasta las 12 o así. Pero no os preocupéis porque lo de modo van a ir lo resubo luego, ¿vale? De hecho, el anterior directo lo resubí. La peña me preguntaba, lo subí y me saltó antes. Hoy por la tarde me saltó el error de que no se había podido encodear. Y me traía que tenía que borrar el vídeo. O sea que hay un directo ahí que te ha perdido por el camino. Es lo que hay. Arguei es que, ¿oh? ¿Cómo va? Va, va, como un cañón, chaval. Nada, seguimos por aquí. Estamos cuartos. Vamos a recapitular un poco. Tenemos por aquí a Abel Ruiz. Bueno, estamos en Europa League también. Así que estamos cerca de mercado. Que además tenemos mogollón de jugadores que vendimos ahora cuando llegue el mercado. Pero bueno, vamos con las predicciones del... Del Crew. Que sé yo que os gusta. Que sé yo que os gusta. Las predicciones estas. ¿Gana Crewy? ¿O no gana? Resultado 1. Sí. Resultado 2. No. Ahora aquí los celopuentes que acabáis de ganar. Borja Igles es de delantero, ¿eh? Me cago en 10, pero Javi Sporting, tercer veto del directo. O sea, ni 600 segundos ni poyes. El Javi está vetándome a todos. O sea, vamos a quedar cuatro personas aquí. Voy a quedar yo, con Javi, con Uzal, con FSR y... Y ya está. Vamos a quedar aquí tres personas en el directo. Madre mía, Javi calentado, chaval, vetando a todo Cristo, tío. Impresionante. Vale, vamos a meter aquí... Algunos cambios. Vamos a meter a Coyolo aquí. Vamos a meter aquí a... Es que están reventados, macho. Vamos a meter a... Lateral izquierdo... Mataisen... Bolli por Ferreira... Mere... Por Bogarde... Clifford por Perringy... Vamos a meter a Feigan... Vamos a meter a Mendy... Por Goodelg... Una rotación total del equipo, macho. Rotación total del equipo, chicos. Vamos a meter a Felipe... Vamos a convocar a Ruggeri... Es que tenemos al equipo reventado... Peña... Del partido anterior... Es que tengo que buscar, joder. El documental de Francesco Totti... Que sacó Movi estar en impresionante... Os lo recomiendo. A ver, siendo de él capitano... Tien que estar guay fijo, joder. Me lo apunto. Yo el último documental que había sido de deporte... Fue el de Jorda... Y... Si no lo visteis, tíos... Otra movida. O sea, otra movida. Otra... Otra... Otra historia. ¿Sabes? Otra historia. Otra putísima historia, tío. Otra putísima historia. Vale, Demeri, Danerai... Tal, tal... Kabanash... Leishi... Bueno, voy a convocar a Lemperle... Pero... Vamos con estos, chicos. Rotación total. Salvo el portero, rotamos todo. Sí, sí, llevo a la iglesia. Sí, sí. ¿Qué pasa, Esmeana? Un saludo, hombre. Un saludo. Es el panda, es el panda. Sí, sí. Y con razón mucho inteligente... Yo soy la sangre fría que le falta a FSR... Y él me respalda. Kirke está sancionado, Molu. Acumulación de tarjetas amarillas. Bien, FLC Álvaro. Bien, bien. Da, FSR. Y es lo que hay, tío. Y es lo que hay, FSR. Y es lo que hay. Sí, no, tranquilo. Que ahora cuando llegue el mercado... Hay varios que salen. Hay varios que salen. Eloy, ¿cuál es tu talla de camiseta? No es para comprarte la camiseta del Krewen ni nada. Uso L, uso talla L. Pero no, no, la del Krewen no... Todavía no se merece nuestros dineros, el Krewen. El Wicombe sí, porque nos dio muchísimas alegrías, joder. El push a Wicombs, ¿sabes? Sí, sí. Ojo. Venga, espectacular. Escobar Tapias. Pablo Escobar no se acaba de meter gol. Increíble. 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 Empezamos perdiendo, ¿eh? Si perdemos con el Burnemouth... Vamos, lleva a Matanos. Lleva a Matanos perder con el Burnemouth. Pero claro, teniendo en cuenta que vamos con torrotación... No os lloren por mensajes para que los desvaneéis y eso, ¿o qué? Yo es que eso no lo miro. O sea, a mí me he tirado a los cojones. Chechu es mi sobrino. Le he dicho que se me tira al directo. No sé quién es Chechu. Free Chechu, pero quién es Chechu, tío. Chechu, un oral de farmacia de guardia. Elopi, be like. No me compréis la camiseta del Crewe. Also Elopi, uso talla L. Coño, una cosa no quita la otra. La talla os la digo, me la suda, pero... ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Faigan! Grande, Faigan en el 45, ¿eh? Vamos, joderos. No, a ver, estamos con rotación total, ¿eh? O sea, tened en cuenta que estamos jugando con Ferreira, con Felipe, con Mataisin y con Clifford. Lo del mensaje de desvaneo son mis favoritos. Sí, os manden. Es que yo no lo miro, ¿eh? Si os manden alguno, ponedlo. Joder, que me parto los cojones. Hay uno que dice que lo desvaneemos, que no dijo nada. A su vez dijo... Ojalá os muráis todos el chat quemado en vida, ¿sabes? O cualquier movida así. Gol psicológico, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, el Coyolo Esti me gustaría verlo de delantero, pero lo tuvimos que poner de medio porque no me quedé en medio. Nada, estamos jugando bien, ¿eh? Pese a ser... Reservas, joder. Lo que pasa es que nos tiraron esa vez ahí a puerta y nos metieron gol. No obstante, voy a hacer algún cambio ahora, ¿eh? En breves. Va, ese segundo tiro a puerta y segundo gol. Tanguma, Gronegüel. Venga, trata la parcula, hombre. Di Francesco, fuera. Entra Manu García. Vamos a meter a... Voy a quitar el Felipe este. Busca, esto es central, ¿no? Sí. Tú de central. Y aquí vamos a meter a Melly. ¿Qué tal, Leo? Jip, chut, barra, te baja, chú. La cel titular, Boushock se va. Ya, hombre, pero bueno. Por media. Por media teníamos que poner... A ver. Mensaje de Chechu para desvaneo. Perdona el OP y readmíteme qué hago. Mira, Boushock, tío. Estáis hateándolo y acaba de marcar el empate. ¿Has estado alguna vez en Luanco? Joder, claro, Marcos. Por Dios, como no iba a estar en Luanco. Por Dios. Muchas veces, ¿oh? Verán, he muchísimo allí de guaje. Muchísimo. Vamos a quitar a Coyolo, que te ha reventado. Y metemos a... No sé quién voy a meter. Ninguno puede jugar de medio. Puedo meter a Bogarde y pasar... Bueno, puedo meter a... A ver, puedo meter a Manu en el medio, por probar. Y meter al ranco. Venga, va. Va a pasar a Manu aquí, aunque se joda. Pero bueno. Vamos a meter a Manu al medio. Y metemos así otro pavo. Entro, va. Estoy viendo la jugada, eh. La estoy viendo aquí, allí, alante y para arriba. A ver. En mi cabeza era espectacular. No esperaba fuera de juego. Marcó Lora de cabeza, de hecho, ayer. Marcó Lora de cabeza, sí. No lo dije mal. Marcó Lora de cabeza. Yo también me quedé anonadado. Venga, Bowshock. Ay, estáis mareándola ahí, cabrones. Y ahora nos van a pillar a la contra. Si recuperamos balón, intervengo la última. Pero hay que recuperar balón. No voy a intervenir yo a recuperar balón porque es imposible. Ojo, ojo, ojo. Ahí está. Ahí está. Bueno, tres tiros, tres goles. El porterín, el smithy. Cuidado con smithy, eh. Cuidado con smithy, eh. Cuidado con smithy, eh. Que no paro ni una, eh. Bueno, vaya corte, chaval. Y pita al árbitro, menos mal. Bueno, pues nada. Se perdió. Es lo que hay, chicos. Perdemos contra el puto Burnemouth de mierda. Que nadie lo conoce. Gana Kriwi, no. Venga, pum. Seis mil puntos. Bueno, tenemos Europa Lija ahora. A ver, ¿qué pasa? Quería comentarte que me preocupan un poco todos los rumores que circulan sobre mí. Cállate la puta boca. Que acabamos de perder. Eso es normal. ¿Qué me importa a mí lo que hablen de ti? Getafe. A ver. Último partido de grupos. Sacamos 20.000 puntos a todos. O sea, llevamos 5 de 5. Voy a poner reservas este partido. Obviamente. Defensa con toque de balón completado, eh. Cuidado, eh. Ahí está. Cuatro de pierna mala. El Eurojeta. Cuidado, eh. Elopiazme, hijos. Hostia, pero volvió Chechu. Le diste el perdón. Le disteis el perdón a Chechu. Pero no lo habíais castigado. Bienvenidos a la rueda de prensa. En breve comenzamos. Rueda de prensa. Abordalas. Sin vergüenza. Tenemos que hacer cambios. Ya veremos. Estoy contestando sin leer las respuestas, eh. Mis jugadores. Ya verás de qué somos capaces. Los entreno, los entreno. Los entreno a todos. Los entreno a todos. En serio. Mbappé balón de oro, chavales. Ahí lo tenéis. Dirección del equipo. Dirección del equipo. Va a jugar Lachel. Va a jugar el ranco. Va a jugar el chonjo otra vez. Va a jugar Javi. Es que es como ir al zoo en realidad. Porque no sabes qué esperar de él. ¿De quién, loco? Vamos a meter a... ¡Ojo! ¡Ojo! Pero bueno, Ale. ¡Limpio! ¡En primera! ¡De otra vez! ¡De la Bati! Bien, 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 Ale. Bien. Vale, vamos a poner a Ruggeri. Por aquí. Convocado. Voy a rotar a todos, eh. O sea, estamos clasificados. Me da igual perder este partido. No quiero que canse absolutamente nadie del primer equipo. De los titulares, vamos. Vamos a convocar a Lamperle. Vamos a convocar a... ¿Qué más tengo por aquí? Tubulazi. Clifford te ha cansado. Joder, macho. Clifford, juegaste un partido. Nada, pues te voy a explotar un poco más. O sea, te voy a explotar un poco más. O sea, hermano. Si juegues un partido y te has cansado. ¿Qué estás contando? Joder. Aquí es Tuntu. Vamos a dejar por aquí a Kirka, a Bell. Por si son un poco revulsivos. Y listo. Ya está. Vale. ¡Para adelante! Simulasado. Iniciamos la predicción. ¿Ganamos al Getafe o no ganamos al Getafe, cabrones? Bueno, bienvenidos a los que estáis llegando nuevos al canal. Creo que llegamos a los 14.000, eh. Con cuidado. Bienvenido al rinconcito de Judy, Uzzal, que hizo el host, Gangster, que también me sigue por aquí. Gracias a Ale también, que cuando quiera que me haga les... Les miniatures. Tengo un micro top. ¿Qué compraste? El Yeti al final. Que te vi en la encuesta en Instagram. Yo y el que tengo para los otros directos. Pero bueno, te hubiese recomendado este y del gato, eh. Tiene un programa muy de puta madre para el mezclador y todo. Venga, un hijo de puta que siga el canal, por favor. Que todo el mundo te dará las gracias. Gol del ranco, eh. En rotación, gol del ranco, eh. ¡Ah! Soy la mujer de Betico. ¡Grande! ¡Joder! No te tenía ubicada por aquí. ¿Dónde tienes al... Bagu? Del tu marido. ¿Dónde está el Bagu del tu marido? Es que no lo veo por aquí, pero mucho, eh. Pero mucho, eh. Pero mucho, eh. Solo el otro día con el Betis lo vi por aquí. Al cabronazo. ¡Ja, ja! ¡Venga, va! Nada, este partido se gana, eh. Con la rotación. Sería la polla, eh. Bueno, el Clifford y el Ferreira Vieira están un poco reventados, eh. Están un poco en la droga de fumarse tremendos canutos en el avión de camino a Getafe. ¡Ojo! Pero tira tú, pedazo desgraciado Carballo. Meca, si estamos jugando con el centrocampo titular y no me dijisteis nada, cabrones. ¡Dios! ¡Qué cabrones! Siempre está moderando a ESP. ¡Ah, bueno! Hay mucha más gente. Soy normal, soy normal. Soy normal. Es entendible. Mucha orden que poner allí. Vamos, voy a quitar a los centrocampistas al descanso. Me da igual. No quiero que cansen Carballo, el Goodlg y el otro. ¿Este equipo por qué no tira? ¿Algo me lo puedo explicar? Nada, oh, me cago en 10. No pasa nada, oh. No pasa nada. A ver, vamos a hacer cambios. Goodlg fuera. Carballo por Lamperle y Ruggeri por Logueri. Venga. No, no, no. Pueden cansar esos. No puedo permitirme el lujo de que canse. Tenemos partidos muy importantes en Premier. El OPI que Lamuyer dice que te ha vendido por una chavala que juega al Valorant ya no eres. Trendy. PDXXU quiere descendencia. Es que el Valorant, tío, oye mucho más mainstream que el FIFA, eso oye, ¿verdad? Pero bueno, hombre. Cuando juega al Sporting siempre lo vemos por aquí, coño. ¿Qué quiere descendencia? Pues joder, que se case. O que adopte un guaje, tío. Y ya está. No pasa nada. Pon dos recuperaciones cuando tengas perdidos muy seguidos. Ya, el problema es que tengo puesto el calendario en auto y nunca me fijo en eso. Y como vamos a fuego, pues no me entero. Ojo, Javichu, eh. Puedo dejar portería embatida, eh. Cuidado, eh. ¿Se hicieron los cambios ya? Sí. Perfecto. Bético ha hecho historia. Bético, igual... ¿Bético fuera coñas? Igual ya moderador en 300 canales. Fuera coñas, eh. O sea, hablo en serio. Ya es la persona con más mods. O sea, que tiene mods en más canales que yo conozca. O sea, a lo mejor hay alguien que tenga más, pero... Espectacular. 50 y largos. Es que he exagerado. O sea, yo entro a un canal y veo por ahí a Bético y punto con la espada. Tío, joder, Bético, hermano. Cabrón. Nada, nada. Lo que pasa es que al final, si modeles tantos canales, no disfrutes del stream, joder. ¿Qué dices? ¿No puedes estar relajado? Es un autónomo pluriempleado. Es que, joder, yo entiendo que ser mod... Pues yo cuando me meto en algún canal que soy mod, si quedas más pendiente del chat y de que no toquen los cojones. Pero no disfrutes tanto como tal, joder. No sé. Soy el único que tiene la tula como la espada de Excalibur de ver el icono de Vipenuzal. ¿Alguno cobra? Hombre, a ver. Sí, escúchame. Si yo tuviese aquí, en directo, 20.000 personas, yo a los moderadores tendría que dar a ellos aunque fuese al mes, pues yo qué sé, 100 pavos o regalar a ellos 20 suscripciones a los canales que quieran o algo porque van a estar ahí chiflando. Van a estar en modo esquizo. Aunque también te digo que en los canales que tienen muchos, 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 muchos viewers, tú actives ahí solo subs a volar por los aires. Y a tomar por culo, ¿sabes? Y a tomar por culo. Y ahí ya que cada uno haga lo que quiera, ¿sabes? Tú coges y que cada uno haga lo que quiera. Que cada uno haga lo que sea a los cojones. Por ese modo solo subs. Y al que quiera trolear, clink, clink, clink. A pagar, ya está. Buen trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo? Me cago en la hostia que generamos 90 millones de euros en venta de camisetes. Pero bueno, loco. ¿Cómo puede ser eso, tío? Eso tan flipados. Obten 90 millones de euros en ventas de camisetas. Espectacular. O sea, increíble. No tiene ningún tipo de sentido. Fernando, mereces una paguilla. Bueno, 20.060. Ojo, bueno, ya, claro. Gracias, Pedro. El problema es que si te hago VIP, se te quita la espada. Ahí no hay más, hermano. Ahí no hay más, tío. Si te hago VIP, no puede ser... No puede ser... Moz. Es la putada, amigo. Es la putada, amigo. Es la putada. Ahí sí que no puedes hacer nada. O uno u otro. O sea, o asumes el rol de VIP, o asumes el rol de tener el poder de mandar a tomar por culo a quien quieras. El PSU va a montar por Clifford. No, Clifford no puedo venderlo. Que se dice mucha progresión, joder. Cambio, cambio. Premio del torneo. Hostia, 6 milloncinos. Vamos. Vamos. Una mejor, así que me gusta banear a niños, rata. Te gusta repartir, ¿eh? Sentir el poder, ¿eh? Coger y decirte un fuera del chat. Escoria. ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta, cabrones? Bueno, nada. Ahora vamos con los titulares. Contra el Newcastle. Joder, hermano. Defensa de 5. Qué asco da la Premier. Van todos con defensa de 5, ¿eh? Este puto juego, chaval. No sé. Como en el puto FUT Champions. Es que ya la realidad. El modo manager se adapta a FUT Champions, tío. Todos con 5 atrás. Pum. Le toma por culo. Es increíble. Predicciones anteriores. Eh... Ahí va. ¡Uh! ¡Mariuku! Grande, Gallo. ¡Gol, gol, 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 gol. Un macaquiño vendiendo toallas por FUT Champions. Ocho meses corazón rojo. Grande, Mariuku. Oye, peña, tenéis que seguir a Mariuku en Twitch, ¿eh? Que está empezando a hacer directos Lleva... Ah, un mes o por ahí llevará nada Un S-Manu, ¿qué es? Y a ver, que juega muy bien a FIFA Hace élites, ¿eh? O sea, que coño Va a comprar una cámara Micro Va a ponerse un poco... Un poco sexy Y joder, seguílo, cabrones Yo te veía siempre con Betico Y hasta sigo tus historias y cosas en Insta Qué triste que no te seguía Bueno, no pasa nada, hombre No pasa nada O sea, al final lo importante Tampoco es el seguir Al final hay un número, ¿sabes? Pero... Lo importante es que haya peña viendo los directos Lo quitamos, tío, Pedro Porque la peña, entre que lo canjeaba Que luego no podía jugar Que luego no conectaba No te jode, tiene un equipo de Totis De ni la Virgen y 18 iconos Yo, cabrón, pero hay que tener manos también Conozco muchos youtubers que tienen mejores equipos Y no campeón en élite, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Vamos, Manu Vamos Bueno, 0-2, ¿eh? Cómo se nota el equipo titular, ¿eh? 0-2 fuera de casa Pim, pam, listo Se me ha librado de casa Hola, elopi Los elopis soldados Queremos saber cómo acabó el FUT Champions Al final EA Sports ¿Cheneken siguió troleándote mucho? Eh, bueno Lo dejé en oro 2 al final Porque cuando perdimos un partido contra un Pau que iba a 5 atrás No, íbamos contra uno Sí, contra el que llevaba 5 atrás y tal Perdimos ese partido Y chapé el directo Me puse a ver a Mariuku de fondo Y jugar offline Y al final hice oro 2 Eh, 17 O sea Tenía que ganar 3 de 3 para hacer oro 1 Y quedé 17 11, pues era Sí Hasta las 3 de la mañana Joder, ¿qué pasó ahí? Expulsado Temporal Vetao No sé qué Mensajes eliminados Se ha tomado por culo Se prendió, ¿eh? Se prendió, ¿eh? A tomar por culo, ¿eh? Otra vez al Chechu Vos ventilasteis al Chechu otra vez Pero bueno, ¿qué os pasa? Joder Mandasteis a tomar por culo a Ximén Pero desde luego Tienes que poner más Yo ya os digo que Que, que Lo que se os ocurra Podemos ponerlo, joder Tomar por culo Yo tenía nada más a Dalgles Y a veces en el club Y me hice El SBC de medio Baby Y me salió el puto Dalgles Medio repetido Bueno Yo me hice a Van Der Sar ¿Vale? Porque en su día necesitaba Tener a Van Der Sar Para dar química A los centrales de la MLS Y Y me hice a Van Der Sar El SBC de Van Der Sar Baby El específico Luego me hice El de mejora de icono Medio Y me salió Van Der Sar Medio O sea, tengo a Van Der Sar Baby Y a Van Der Sar Medio Son los iconos que tengo Bueno ¿Entonces el verdadero pistolera Diuca Estará disponible En el próximo FUT Champions? Sí, claro Sí, sí, sí Se quedó con ganas De sacar su AK-47 Ratatatata Estará, estará, estará Sin problema Estará sin problema Sí, 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 sí 100% 100% estará Al palo El Newcastle 100% estará Vamos a hacer algún cambio Por Por adornar un poco ¿Vale? Vamos a meter ahí A Stipavo Meto aquí a Feigan Y metemos a Lachelle No, metemos a Cuyolo Así da tiempo Igual no da ni tiempo Pero bueno Juisen Babu Y Pablo Pinera Tiene pinta De buen chaval Calabozo por dos Hostia Un calabozo por dos Entramos Un calabozo por dos En el mismo string Eso cuidado Bien, joder Abel Ruiz Para los datos Chicos Sabéis que está Luchando por el pichichi Joder Bueno Esto ya Ha resultado 0-3 Listo Repartimos el O-Points Elegir resultado Gana Criwi Gana Criwi A ver Aquí confiaba Y sé cabrones Claro Vamos a entrar en el mercado Dentro poco Mirad Joder Si la soltura sube Veis Acaba de subir Si los entrenamientos Nos hacemos A O sea Los tenemos programados Para hacer A Mira Entro aquí Bueno Excepto El dominio defensivo E sí que hice B Pero vamos Mira A, B, A La compostura sube Lo que baja la compostura Son los reservas Los cabrones En el próximo Sacalo de titular Se acabó El no abusar De los rivales Se van a cagar No, no Es por Xene Que no podrá trollearnos A los elopis soldados Lo titular no Porque para Hay química Tíos O tiramos de Servios O si no No tal Pero me gusta de revulsivo Me gusta de revulsivo Un placer elopi Voy a ver si consigo Que se duerma la niña Venga Un abrazo Que descanse La guaja Vamos con una predicción Joder Madre Me solo veo Baneo no sé qué Baneo no sé cuánto La puta que lo parió Estáis A fuego ahí Hace mucho que comentaste Que comentaste Que No entiendo nada Cada vez que el tío este Dice elopis soldados Me imagino Los espermatozoides De elopicon Una puta perilla Por favor Un meme de eso tíos Un meme en Instagram Y en Twitter Coño Que os lo retuiteo No es que te guste Es que te motiva Jugar con él Porque en el juego Es Un poco cojo amigo Memeenlo cabrones ¿Qué pasa? No tenemos Memeadores Aquí en el Con los trolls Que sois Loco A ver Me motiva Claro que me motiva Coño A ver Obviamente No hay mejor Que ningún delantero De los que tenga Pero coño Yeyuka Joder Además tú ves Que meten Tegol Con un 77 Ahí en FUT Champions Y el rival Que pensará Dirán Que cojones Joder Me está reventando El cabral este ¿No? ¿Quién ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? 14.000 ¡Vamos ahí! ¡Ay, Molu! Que descanses, hermano Chechu vuelve a la vida Pero bueno ¿Cómo os gusta trolear a Chechu? ¿Qué os pasa con Chechu? Joder Ah, vale Son gestiones No te rayes Por los banks Que son gestiones Administrativas Y evitamos Papeleos Son De puro trámite, ¿no? Vamos, Lowery Corren De hecho Los celopis soldados Somos la pigmentación De su perilla ¡Vamos! Putos enfermos Volví gente Somos más peña Que socios del Oviedo Oye, 14.000 seguidores No está nada mal La verdad Poco a poco Penalti Nos roben hasta en el FIFA Gente Penalti Cabo en la puta Que lo parian Vamos a ver Si lo paramos Va ¡Es mi tía arriba! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Se para! ¡Joder! Buena intervención Fernando necesita Una prueba de amor San Valentín fue ayer, ¿eh? San Valentín fue ayer Así que Dejémonos de gilipolleces A ver si podemos Meter un gol aquí Complicado El Lopi Te pago el carnet de socios Del Oviedo Y ves sus partidos Al lado de Chechu ¿Tú crees que yo Podría ir tranquilo Al terciere? ¿Podría estar tranquilamente En la grada Sentado allí Con mi perilla Tocándome la polla Viendo el partido? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Sí, me acuerdo Cuando fui con Bueno, cuando fui ¿Qué cojones? La última vez que fui Y la peña Desde afuera Desde la carretera esa Que baja por atrás O de tal balcón Cantando allí El Lopi Hijo de puta Muérete Y me olvides así El Lopi Cabrón Hijo de puta No sé qué Y yo allí Comiendo pipes ¿Sabes? Esperando mientras Que nos dejaban salir Del campo De hecho Hubo uno Que tiró una piedra Pero Vio un madero Y clavó una toletada Allí Bueno, no clavó una toletada Metió yo una hostia En plan Quítate de aquí Tonto Pero sí, sí Vamos Venga, joder Vamos a intervenir A ver si puedo meter El pase por dentro Abel Control Con amago De tiro y gol Lo estoy viendo ¿El Lopi Te has hecho La mejora Esa de la bolsa? No No sé qué es La bolsa De qué De Wall Street O de qué estamos hablando La única bolsa Que conocemos aquí Son las de 0,5 Que trae Corzo Son bolsukes pequeños No sé de qué estáis hablando A ver si podemos meter un goling Hombre, venga Hay que poner en ese oro La bolsa del Timo ¿Del Timo? No sé qué es No sé qué es eso, hermanos Lo siento Vamos a perder, eh Contra a los Wolves Vamos a perder contra los Wolves Vamos a meter un poco de frescura aquí Vamos a meter también aquí a Feiga Y voy a meter a Coyolo Por lo bueno El Lopi mira Twitter Bro El Lopi mira general de Discord Madre mía Bueno ¿Cuántas cosas tengo que mirar, cabrones? Esto juega a FUT Champions Ah, vale George, Evic, Owen Milinkovic, Savic Deulofeu Ronaldo Tonali Navas Cannavaro A ver, no hay mal equipo, eh Bueno Golden Jack y Willis en los Wolves No hice nada de eso, no Lo puedo mirar ahora Pero va Estamos en manager, joder Queda feo, ¿no? Sí, Luví, Luví El de Alvarín Jiménez Bueno, nos acaba de reventar los Wolves Se acaban de reventar los Wolves Se acaban de reventar durísimo los Wolves General ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Putas taraos Eh... Repartimos el O-Points Se reparten los O-Points, cabrones Se reparten los O-Points Gana, no lo viste ayer el gol de Rubén Pardo Te dedico la celebración haciendo la perillona Eh, no, no lo vi De Rubén Pardo No lo vi, no Uf, Manchester City, cabrones Manchester City, gente Va a cerrar el line No te la hagas, Pepe UEFA 84 Anda Y, tío A ver Salvo que te salga un Nansufati o algo de eso Que no sé si puede salir ahí Es que no sé lo que puede salir ahí, la verdad Cambio de fecha, no sé qué Bueno, Manchester City Tercero contra sexto, chicos A ver A ver A ver Tengo que convocar a algún centrocampista Bueno, que no está Vamos con esto Tampoco Simular ¿Qué tal, Alex? Me tocó Bale One to Watch Pues, hermano F A mí salió M. Ansu en el sobre de hoy Joder Pues vale 3 millones o 4 No sé cuánto vale Vale una pasta No sé si será tan bueno Como va a valer esa pasta Pero Claro, es que la peña dirá Joder, viendo cómo iba el Player of the Month Este tiene que ser la hostia Es que el Ansu Player of the Month Era Cristiano Ronaldo Mierda Gol de El City Alexander Isaac Sterling Oswam Dembele Goretz Cavarela Rodrigo Dalot Laporte Pau Concelo y Ederson Estamos pecheando, eh Vamos a tener que meter pasta En el mercado de invierno Yo creo, eh Estamos pecheando Entro Joder Una pare aquí con Lowery, cabrón Según el DJ Y no es tan bueno el Ansu Hombre, a ver Estoy como todo Al final Hay jugadores que para unos son buenos Y para otros no ¿Sabes? Si lo compares con quién No llevo en el Ansu ¿Con quién te acostumbro a jugar? Joder, macho Pero bueno Va a destrucción Si puedes salir Promesaron Pérez Las revienta Récord de Lada Futuras Estrellas Ya Toda la mierda que hay ahí Pues salite Nani Que te vale 30k En verdad Ya Me imagino Bueno, me lo haré por los Loles Supongo Y lo abriremos No sé cuándo lo abriremos O si lo abro Os paso Os paso captura Pero Al final Claro Si dices tú No, es que te he acostumbrado A jugar con Ronaldo Nazario Y Ansu Fati No hay tan bueno Claro, cabrón Tengo que jugar con Ronaldo Nazario O sea, normal Ahora bien Si vienes de jugar con Con Yo qué sé, tío Golazo de Manu García Vienes de jugar con Lukaku, tío Pues Me desvanearon Sí Nada Los moderadores Son unos trolls de la Virgen Tengo moderadores del Depor De 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 todos los equipos Bueno, del Sporting tengo algunos Pero Me están un puto de troleando los mods O sea, tengo gente para que me troleen Tienes tres días Y también ha salido mejor Mejor a 83 repetible Ojo Bueno, mejor a 83 repetible Eso sí puede ser más apetecible Mira qué rima, eh Sin haberlo deseado Me ha salido un pareado Es lo que Porque esa barbita tan sensual No sé Empezó a dejarla Cuando esta mierda Del confinamiento Y ahí se quedó Y luego ya Pues ah Fate o no sé qué Va Pues cuando acabe la liga Pues no sé qué Total Que un día Gasta la puta polla Y la fe Tengo mods trolls Y luego ta FSR Que tal pobre hombre Pues luchando Luchando Porque el chat sea un lugar Apacible Y de encuentro Donde la gente Disfrute De una retransmisión audiovisual De este Vuestro Streamer Retrasado Favorito Ya vi Ya vi el clip Del gol de Bolaño Cremita pura A ver Joder Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Nos está puto reventando Parece esto El Sporting contra el Logroñés ¿Qué pasa aquí? Por favor Por favor Paren la violación Hostia Le quitaron un gol Iba en 4-1 Y quedó 3-1 Espectacular Venga, venga, venga Nos está partiendo A ver El gol de Bolaño Sí Llegó un gol Que Bolaño Tenía que tener La puta calle Y ya está Pero no pasa nada Si eso Yepa Es que tenía ganas De hacer un puto directo Viendo un partido de Oviedo Para desmontar Todo lo que la mierda De los lloros de Twitter Tío Es que es increíble Ayer Lo de Babin Era el penalti más claro De la historia Bolaño Grapo y los cojones a uno Metió una hostia Un codazo a uno Sin sentido Con amarilla En unos pulses Luego mete el gol del 2-1 Y ya está Si se suele pasar eso Enseña al equipo Ahora os lo enseño Mira Es que ahora Esperad un segundo Que acabe el mes Porque hay pila Que vendimos Joder Nos queda un partido Aquí contra el Este Mira, lo voy a simular rápido Este lo simulo rápido A ver qué pasa 0-4 Tócate los cojones Manu García He hecho una encuesta Para que haya democracia Pero el chat Habla por mí Y mis compas ¿Qué era la encuesta? No la vi No la vi La... Bolaño Reivindicando a Mitchell Es que grapo los cojones O sea, grapo los cojones Pero bien El oído siempre robándose Tenía que caer la cara de vergüenza No, pero si no digo Que roben y que no roben Lo que me toca a los cojones Y es que siempre son Los más perjudicados Del puto mundo Siempre son los más perjudicados Macho Siempre son los más perjudicados ¿Tú qué te pasa, amigo? Que acabes contrato Pues mira, sé lo que te digo A Katai Katai, tranquilo Hasta que te pires Que los buenos son estos tres Lo que pasa es que Hay que mejorar este y pavo Que tienen 39 de media O sea, progresa hasta Entre 75 y 91 Pero está en 39 Maravilloso Maravilloso A ver, Mark Farley Que ya eso, te lo veo Luego por Twitter Ya siempre El Sporting Siempre tan beneficiando El Sporting Pero si nos meten unos atracos De la Virgen Y luego ellos siempre los joden Y hoy yo sé que no los jodieron Espero que Rindas A un gran nivel Juiz Mbavu No sé quién llegue Juiz Mbavu Ah, Mbavu Pero Mbavu Ah, bueno Deides es el Nick Joder, cago en Dios Juiz Mbavu Mbavu ya lateral derecho No sé qué cojones Estabais hablando, cabrón A ver, vamos a ver Informe del juvenil Vale, estupendo Me sirve, me sirve Actualización del ojeador Un momento No vale ninguno No vale ninguno, macho Tenemos a Stipao En Escocia Intentando sacar El próximo Dalglis Y no hay manera De encontrar uno Que se parezca Felip ha dejado el club Mendy ha dejado el club Di Francesco ha dejado el club Boussock ha dejado el club Informe del supermercado Ahora os enseño el equipo Mira Plantilla Este y el equipo Peña Manu García Con Nabel Y Kirk Yo creo que Arroba Juiz Mbx Bui Arroba Chiecho Son las mismas personas Doble cuenta ¿Cuánta media Llega Manu? De momento Tengo 82 De momento Pero no se ha estado Queda mejor En el FIFA No lo No lo controlo Vaya debate que hay Entre Juiz Mbabu Chigretón Y Chopo R-O-F-C Y Chachu ¿Por qué tienes 3 ED? Tengo muchos ED Sí, sí Pero suelen ser ED EI los dos Bueno, tenemos por aquí A Carvalho Lowery con Woodel Woodel Tiene 31 palos Y sigue mejorando Arwey es el del Sporting Meret Bolli Perringy Y Smith Que hay un canterano Luego tenemos aquí A Gladsell Que lleva un alemán Canterano Bueno, canterano Un joven El Costello Que puede jugar Extremo-derecha O lateral En cualquier banda El Chon Que puede jugar Por cualquier banda Coyolo Que lleve Medio centro O delantero Ferreira central Clifford Lateral derecho Parece que el Clifford Este tiene un Llevelo de Demuestra gran potencial Que habría que entrenar Lo más Luego tenemos aquí A Bueno Obo Bogarde Bejavenite Tenemos pila cantera Buenos días Desde Jamaica Joder Desde Jamaica Sí, Davi Cabrón Desde Jamaica Y luego nada Tenemos por aquí Eso Oriol Busquets Ruggeri Bueno Chechubaneado De por vida Voy a celebrarlo Ratatatatatata ¿El qué? ¿Que lo baneasteis otra vez? Joder Pero pobre chaval Coño Estáis arreventándolo Ahora weyes Me sigue en Insta El otro día Me empezó a seguir en Insta Tío Puse en una historia No sé qué De tal Y de repente Pum Te ha seguido O sea que igual anda por aquí Por los directos El cabrón Con los ojos puestos En cómo evoluciona Pero Pero no dice nada Pero bueno Si os dijese Quién ve en los directos Algún día Igual flipabais Igual flipabais Literal Pasa que yo no me fijo en eso Pero luego me escriben Bueno Estos tenemos que volar A media plantilla En la realidad es esa O sea tenemos que volar A media plantilla Lo que pasa que ahora Creo que sí que tenemos Algo de pasta Algo de pastuca Tenemos A ver Dejadme simular este Rápido Claro Los Wolves Van segundos Mira Vais todos reventados Es que me suda Los cojones A dos Es mira Con el equipo reventado Y sacamos un empate Chaval Y sacamos un empate Son tus colegas Fijo A mí el Opie Me tiró la cuenta De Twitter Hace dos años Que te tiré yo La cuenta de Twitter De qué Cómo te voy a tirar Yo la cuenta de Twitter Qué dices joder Que te tiré Que te tiré La cuenta Que te tiré La cuenta de Twitter Cómo te voy a tirar La cuenta de Twitter Que trabajo En Twitter o algo Qué me estáis contando Tremendo porro Os fumasteis Dios Dios FSR Saco la espada La jodisteis Tío Enfadasteis a la bestia Cabrones Enfadasteis a la bestia Cabrones Enfadasteis a la bestia Tíos Enfadasteis a la bestia Enfadasteis a la bestia Lo siente jefe Pero tengo que soltar Hoy Ya sabe que me da Y arriba Ir mal banquillo Aún ganando 5-0 Pero si en el último partido Me hubiera dejado en el campo Estoy absolutamente seguro De que podría haber convertido El empate en victoria Te necesito en plena forma Loco Yo solo he de buena vibra Y el lunes Y tan tan alterados Como un viernes de noche La gente tan venenada Es que mañana Y festivo Tío Habéis despertado Al dragón Habéis Desenterrado El hacha de guerra Habéis sacado La putísima espada De Excalibur De la tierra Sabes Cuando le tocáis Los cojones A FSR Le tocáis Los cojones Al mejor Claro Y luego pedís Perdón Imagina Hay festivo En tu aldea Eh No oye Hay festivo En Langreo En Gijón Y en San Martín Creo 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 eh El hombre ¿Por qué no tienes Carta Carta de cono? No No me tienen respeto De nada No me tienen respeto De nada Tremendo terremoto En Granada Hace 20 mins No jodas Otra vez Hostia Pues vaya putada Están sacudiendo duro Allí Están sacudiendo duro ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos 53 millones Pedazo de cerdo Si no gastamos Ni un euro Chaval No podemos fichar a Esti Esti Era el que había que fichar Tenemos ganes 120 millones De valor Tendríamos que ofrecer Casi 200 millones Tíos Para fichar a Esti Pavo Hay uno Hay uno Miguelito Tío Hay uno que subí Y se bugueó El anterior a Esti Justo Si, si, si Pero bueno A ver Tampoco pasó nada Nada espectacular Pero si que es verdad Que se bugueó Entonces si nada Nos lo fumamos Como tremendo florituras O me andará por el canal Por aquí por Twitch Si tienes por ahí para atrás Pero Ficha toche No aparece en el FIFA Creo Creo Ficha chechu Que es delantero Del calete de lo viedo Pues tobet a tiempo Pude ir para el Sporting Y hacerse un hombre De provecho En la puta vida ¿Qué te parece el Reynier? Yo lo tengo Pero todavía no lo No fui sacando Los siguientes Pero esto lo subes mañana Sí, sí Esti lo subo mañana Sí, sí, sí Es que este no tenemos Manera de comprarlo Tíos Mañana reacciona La entrevista de Xocas Mañana vamos a ver Seguro el PSG Barça Seguro Y bueno Estaremos atentos también Al otro partido Que juega mañana Liverpool-Leipzig Puede ser Me suena No estoy seguro Y sí Veríamos la del Xocas Si queréis Empiezo un poco antes Y tal Ofrecer cantidad Para traspaso Es que Tenemos que meter A algún jugador Pero cago en la hostia Tío No voy a meter Ni a Bell Ni a ninguno de estos Hombre, sí Podríamos meter A Charlie A Charlie Kirk Intentar cambiar A Charlie Por Archer Gente ¿Cómo lo veis? ¿Qué resultado Preves en el Barça PSG? Hombre, yo espero Que gane el Barça Joder Creo que gane A los equipos españoles Joder Miguelito Ojalá, tío Ojalá Ojalá, tío Y decir Venga Que el Checho Andaba comentándome aquí Hateándome los directos El mierdas Se promesa Linares Sí, sí Kirk se queda Sería la única baza Que podríamos usar O a Kirk Nah, Perry Qué va 49 kilos 17 Meret 22 Lover Sería la única bala Sería meter a Kirk Lo único, chicos Bueno, inténtalo Que igual nos piden luego 50 millones encima A ver, Kirk La movida Kirk Tiene 27 años Archer Tiene 21 Y Archer Lo sacamos de la droga Nosotros A ver, no, hombre Si acabamos de volar a Boussok No puedo A ver Archer va a llegar a 90 y pico Lo sabéis Lo siento por vosotros Imagina mi Mbappé Hatrik Podemos probar A ver qué nos dicen Es que ni siquiera Manu se acerca Es que no De manera O sea, fijaos Con la misma edad, chaval Y por la media Por 4 puntos de media 70 millones más No, Kirk No, grande Lovie Mi Pana Grande Mario ¿Qué tal? Archer roja Sí, sí El de la roja FSR pidiendo un poco de calma Y que volvamos a la normalidad Vamos a probar Venga Vamos a probar Vamos a probar A ver qué nos dicen Vamos a probar A ver qué nos cuentan No quieren a Kirk Queremos Queremos vender a Archer Pero no tenemos interés En el intercambio Por ninguno de tus jugadores 159 Y una Cláusula por reventa De un 10% Es flipado, tío Te doy 50 millones Y venga No podemos llegar, tío No podemos llegar No podemos llegar ahí, tío ¿Por qué tenemos a este aquí? ¿Quién es este? Cade la fuente Alguien me dijo Que lo seleccionara o algo Vacuna Collins El Tube Suar Estos que tenemos por aquí Ah, el Laxant Este estuvo libre El hijo de puta Es que Tenemos la cosa Jodida A ver si nos encontró Este pavo Alguien Elogeador De lo que pedimos Que suda de los cojones Nicolás Díaz Pepe Sánchez Joan Ricardo Javi Vázquez Gil Vicente En el Gil Vicente Está Sergio López ¿Qué cojones? Reese Williams Defensa central de 23 palos Echa ahí un ojo Ahí venga Johan Ávila Johan Ávila Ben Gribson Diskins Fels Zimmerman Christian Pedersen David Carmona Mítico Carmona Juan Escobar Costas Manolas Chaval En el Friburgo Ovisa 1.900.000 Estos Tienen media-baja 73 68 Snyder Estos ya los tenemos controlados 40 millones Lucas Martínez Cuarta Joder Coulibalo Amadou Sacó Carvajal La porno Es que FSR Está en modo Ultra Super Saiyan Y no se apaga Ni con Extintor Pero si la etapa Chechu Ha finalizado Enstertar Canción Marcha De Anton El Neño Postdata Pedazo Gaitongo A ver Tienes que tener en cuenta Que estamos en 2024 O sea Que hay jugadores Que igual ya Desaparecieron Otros Mira Mbavu Aquí Mira Mbavu En el Milan Diego Carlos Atalanta McLaughlin Knight Alessio Romagnoli 63 kilos 86 Un tití En el Erta De Berlín Barnabas Bese Es que al final Andamos siempre Fichando jugadores libres Aitor García Libre Chaval Aitor García Chaval Mira Paio Pero bueno En esa foto Tien menos pelo Que en la realidad Aitorín García Chaval Pero bueno Aitorín Pasayo Pasayo Hostia Alexis Beka Beka Simone Edera Hostia Fichar Aitorín Por los Loles Igual estaba bien Igual tiene buena media En verdad Aitor Al Galatasaray Lucas Moura Samuel Asamoa Hostia Cuidado Equilibrio De 94 A 99 Momosisé Yusuf No sé qué Facundo Torres Esto de que tengan calidad de titular Y que me encuentres jugadores con 69 de media No me gusta a mí mucho Diego García Gustavo Carvajal Quintilla Mítico Quintilla Quintilla que el año pasado tuvo un Totti Que era increíblemente bueno Un Tots Perdón Un Tots Increíblemente bueno Yo lo sé Lundu Iván Rakitic en el Brentford Con 71 de media Erdogan Jaquín Zillets Tomás Partey Ivo Rodríguez Magoma Mesuto Zil Siguen en el Arsenal Con 74 de media Grande Busquets André F. Dacuña Correia 73 72 71 André Gómez Con 80 Marcelo Grossovic Edwin Mosquera Es que no aprovechamos nada No aprovechamos nada De aquí Bruno que de 90 115 millones Cristian Juanca Es que el que quiero fichar Ya el cabronazo Es si tío Tiaré Inyaj Correia Borja Iglesias Nicole Carnat Felipe Vargas 69 Es que estos tíos No nos valen para nada Joder Si de apellida Siseo Camara Ya naces futbolista profesional De la Ligue 1 Por lo menos Si 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 Tienes ficha profesional Empieza a ganar dinero Cristian Arango Martinovic Estos no nos valen Tenemos que buscar alguno Que nos mole a nosotros Pues yo creo que en esa foto Correa más Era más aerodinámico Al menos El López Estendiste tiñes de azul No, no No me tiño de azul No Aitor Galatasaray Aitor Don Injertos Que cabrones Como ya he dicho Es verdad tormenta Que llegue el chat A la calma El López amigo ¿Tienes pensado pedir la carta Tuya de 99? Solo la dan a futbolistas Esa No la tienen a DJ Mario Ni uno de estos Que cojones me la van a dar a mi A ver si encontramos por aquí Algún de 30 palos O por ahí Liberado Que suele haberlos por ahí salvajes Rodrigo Abascal Lo primero que me aparece Cuidado A Corzo le gusta Raúl Albiol 39 años Y aquí está chaval Como una máquina tío Andrés Barbosa Bardi Guillermo Benítez Estoy mirando un poco rápido A ver si me suena el nombre De alguien por ahí Pero de momento No me suena a nadie Cheita Laurent Albergue ¿Has encontrado por aquí a alguien? Afané Afané Este lo vendimos nosotros Lo vendimos nosotros Y aquí está libre Akech Akech ¿Qué haces aquí Akech? Pues igual tiene 78 de media Por ahí Vete todos a ver Vamos a pedir que lo observe Sultán Alisa Liguayaz Todo de los Emiratos Todos aquí ¿Qué cojones pasa tío? Ni con tu una carta de 99 Llegas a él y te viendo Lo guay que va el juego Nada me desespero muy rápido tío No tengo la paciencia suficiente Para jugar For Champions En cuanto me pasen Dos partidos Que son auténticos Estafamientos portugueses Tío Ahí digo Hasta luego Se acabó Que no No lo controlo tío Bacaest A ver Bacasetas Bacasetas Cuidado eh Mira el Joel Barcenas Este y el del Oviedo Los pitufos que andáis por aquí Mirad Está liberado el pavo este Echanos lo del Girona tío Echanos lo del Girona tíos No lo quisieron más allí Luis Cabrera Jordan Cousins Chuminga Chuminga Alexandre de Bruyne Kevin de Bruyne Hombre Dame Kevin Este es el Igual y el hermano del Tien pinta de ser el hermano del Seguro Belga y todo Quien ya este Que llega Dolly La oveja Dolly tío A ver Analízame a este Erdogan Everton Abdullale Salab 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 Madre Batasetas es el Medio centro titular De la ECA De Atenasoy Un puto enfermo De fútbol Joder Uzar Cabrón Hostia Que tal Javi Hostia Ficha mate bilis Onda andara Dojador Aparecerá Hugo Bonet Cuidado eh Primo de Carlos Carmona Bonet Andrea Correa Nada Aquí no sacamos nada Javier Correa Femaná Mituku Emaná No era otro Emaná Edu Espiau A ver A quien podemos fichar gente Decime algún jugador Que creáis que ya es equible Joder cabrones Ficha a Bamba En honor a Coco Que Bamba El central Ya lo tuvimos eh Lo que pasa es que se retiró Se retiró aquí con nosotros Ficha contra de la fuente Te lo recomendé Y tiene más potencial Si lo tenemos en banquillo O sea En lista de preseleccionados Pero no No llega la pasta Buzal Adama Traore No llega la pasta No llega la pasta No llega la pasta Padama Deben ser 60 o 70 kilos Aparte que extremos tenemos De fichar algo Sería un centrocampista Yo creo Un centrocampista Así un poco Un poco tal A ver Posición Medio MC No puedo filtrar Por calidad titular Y eso no A ver que hay por aquí En agentes libres Que sea Moderadamente joven Vamos a poner así Mez Alguno que no suene por aquí A ver Christopher Askiltzen Alguno que hayan volado por ahí Ajaz Ajaz amigo Belucci Mats Bistrup Cuidado eh Pepe Blanco Grande Pepe Tyler Wood Ahí se aparece por aquí Algo interesante Luke Burgués Ricardo Canos Tenés Fabián Capel Estoy pidiendo al ojeador Que yo os pegue un vistazo Para que nos diga la media Alexi Correia Hombre si Podríamos ir a por el pavo este Por el pelón A por el Como se llama Si guaje El Xavi Simons Podríamos intentar ir a por el Pero Sadu Diayó Hostia Si hombre Diayó Diayó Y bueno no Me suena Un 88 Es que a ti me suena Me suena bastante Pero estoy seguro Si será el o no Frank Ele Osuma Álvaro Es casi Oliva Es casi el del Málaga Joder Que pelón Chaval Jona Fabisch Que pelón Cabrón Como tengas buena media Te ficho Solo por el pelo Patrick Franchowski Juan García Roby Gotts Max Gundrich Julio Gracia A ver por aquí No Eh Jofre Nah Nah Jofre Nah Denzel Juvitana Madre mía A ver por aquí Que más hay Un poco más Jufus Yacichi Del Lin Jufus Yacichi A ver Va a buscar Jufus No aparece ningún Jufus Loco Ni un Jufus Apare por aquí Ni un Jufus Ni Jufus Ni A ver Voy a buscar por Yacichi Ya Ci Aquí está Este Está en el Brentford Vamos a pedir Que lo observe Nacho Méndez Insisto Hostia Nachín ¿Tú crees? Pasa que igual está A ver A ver Que nos dice El ojeador Pero Si gana el Sporting Cláusula de 20 kilos Cuidado Voy a pedir Que observe También a Pedro Ventilamos Al Sporting A Pedro Y a Nacho Y bajen a segunda La sita Por aquí Hostia Pedri Tío Pedri ¿Qué? Dios Está en el Milan Qué cabrón Chaval 85 de media Qué desfase Sí Mañana hay directo Disfrazado No No hay carnaval Ah bueno Mañana hay carnaval Sí Bueno Si encuentro algún disfraz Igual Igual me disfrazo Sí Si encuentro algún disfraz Por casa Igual me disfrazo Alguno debo tener De De Soldado Alguna mierda De ese No sé Araujo Laínez A ver Pedri Dejame mirar a Pedro A ver ¿Por dónde anda Pedro? Pedro Díaz Pedro Díaz Aquí está Ah Si gana el Sporting Hostia 34 millones De cláusula Cuidado Cuidado Imagina me voy a disfrazar De plátano 12 millones No podemos analizar Más jugadores Vale Vamos a avanzar Hasta que el ojador No se encuentre A esos jugadores Son 10 días Aprox O sea que esto Lo voy a pasar rápido Oferta por Clifford Cesión No Clifford no Clifford tiene Sí caro Y Smith Claro Claro Anda Quieren quitarnos al portero Siempre nos quieren fichar al portero Macho Vale esto voy a pasarlo rápido FA Cup Me da igual Si pasamos Si no pasamos Me da igual Hay interés por García Eric García Hostia Podemos ir a por Eric García 38 millones de central Pues McQueen Me lo pensaré Pues igual Podemos ir a por Eric García Podemos intentar ir a por Eric García Joder Va a juntarlo con Mere Vamos a intentarlo Va Y así quitamos a Boli Ofrecer cantidad para traspaso Vamos a empezar por 25 kilos A ver que nos dicen Hasta luego Hasta luego Hasta luego nos dijeron Hasta luego Déjame cambiar el equipo Porque los tenemos a todos reventados Vamos a hacer Click for titular Mere por Ferreira Convoco a Esti Convoco a Esti Convoco a Esti Convoco a Busquets Meto a Busquets Por Goodell Quito de aquí a Goodell Meto a Manu Convoco a Ruggeri ¿Qué más me falta por aquí? A ver Boli Boli por Hostia no tengo ¿Quién os pedía jugar? McQueen Nada McQueen Vas a jugar de central amigo ¿Cómo te encuentres ahí? Espero que bien Y listo Listo Vamos a rotar en Copa Es Copa Me da igual la FA Cup O sea me da exactamente igual Me da exactamente igual la FA Cup 2-1 Tócate los cojones Entró Manu García Y marcó en el 79 Espectacular Yo entrego a usted Un beti libre Eh Scream Face Cabrón 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 Susto cara Me raidea ¿Qué pasa? Scream Estarás contento Visteis les orejines al lobo hoy Visteis les orejines al lobo Cabrón 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 Estos les orejines al lobo Ay cabrón Lo sé Lo sé Nada gracias Gracias por la RAID Pavo que te raideo Solo por la camiseta del lugo Te raideo Cabrón La puta Tenían que os haber expulsado El bolaños Chaval Vaya Es que Es que sois unos llorones Cabrones Sois unos llorones Cabrones Que cabrones Hostia La Fiorentina 40 kilos Por Eric García Cuidado Y ofreciendo yo 25 ¿Sabes? Van a vendérmelo bien Sí ¿Cómo se ríe el cerdo? ¿Cómo se ríe el cabrón? ¿Cómo se ríe el cabrón? ¿El Mónaco? Sí Mira Mónaco No se ríe el cabrónazo Ficha Guille Tenemos pilas laterales Asier Necesitamos gente Para el medio del campo Eso igual sí Y a lo mejor un delantero Screenface Saluda a Bolaño Screen Te doy permiso Para que te bajes Mi reacción Del partido Y la uses Si quieres hacer un vídeo Para tu canal Te doy permiso Bájatela Si quieres Bájate el directo Y coge los goles O les jugas así Más polémicas O lo que quieras Y Y hace una reacción Ríéndote de mí Si quieres cabrón Tienes para hacer un buen vídeo Tienes para hacer un muy buen vídeo Para sacar buenas Buenas views Te lo digo Te lo digo Puedes bájate Si directo Y puedes hacer Un muy buen vídeo Para tu pitufada Te doy permiso Para que lo utilices Si quieres Si te apetece Si quieres Pónete ahí Mañana A recortar Voy a avanzar esto rápido Que quiero Que nos diga Informes de los jugadores Para poder intentar Ay Joder puta Es el de mierda Joder puta Pues Pues ahí lo tienes Que no voy a vender A ver ranking costelo Su normal Te voy a vender Me estás tocando los cojones Ranking costelo Me estás tocando los cojones Ranking costelo Te lo digo Me estás tocando los cojones Déjame mirar el desarrollo A ver cómo va esto A ver Medio medio En equilibrado Hombre Javi Podríamos poner ahí Que suficie El rendimiento defensivo A alto Y aquí hay por cero Kirk Subiendo Subiendo Equilibrado Equilibrado Alto Cambiamos Mataisen Cambiamos Cambiamos a El rendimiento ofensivo Amigo Cres lateral Boli Medio 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 Equilibrado Ferreira no mejora más Se queda aquí Se queda estancado Se queda estancado El cabrón Se está quedando El Perry Deisi El oporro para el Albacete Sporting Hombre Espero ganar Espero ganar Espero ganar Vamos Mariuco Grande Mariuco Elite FU Champions El chaval Cuidado Cuidado Juego Rendimiento ofensivo Alto Vale Te ponemos Un poco de ancla Un poco de ancla Kenny Vale 5-5 5-5 Alto Alto 5-5 Alto Udlg Chaval No para de mejorar El cabrón Ah Bajó un punto Bajaste un punto ¿Qué opinas de los portugueses En el FIFA? Los Los Hateo muy duro Los Hateo durísimo Sí, 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 sí Van volando los cabrones Vamos a entrenar a este Pao Anda Que tienes dos de filigranas Para jugar en banda Amigo ¿Dónde vas? No sabes hacer ni una bicicleta Cojo Vale El Owery está en alto Alto 5-5 Así que ha equilibrado Carballo Alto 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 5-5 4 Alto 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 5 Manu García Cuidado Cuidado 5 de skills Pues ahora pierna mala Woodle fuera No, hay que aguantar Hay que aguantar Gobo A ver Gobo Hijo Gobo Por favor Entrena un poco En bicicletes o algo Ah, estamos cambiándolo de posición A Gobo Estamos cambiándolo de posición Adelantero Desconocía esto Bueno, pues quédate ahí Mulan Alto 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 5-5 Alto 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 Glatzel Glatzel A ver, rendimiento defensivo No se da igual Joder, Glatzel, tío No tiene malos números, eh Dentro de lo que cabe Coyolo 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 Entrena me es a pierna mala O Coyolo Dios Abel Ruiz Está equilibrado Bueno, no A ver, rendimiento ofensivo Nesbeth Ahí está ¿Quiénes serían Los que tenían gran potencial Y dos a mi Era toda una joven promesa Transferible Transferible Lleva en el club 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 El contrato finaliza en 6 meses Si es que me la suda Es que me da igual Pírate, tío Si es que no vas a jugarme allí Ferreira Allá en el club El líder del grupo El Perry Transferible Almeida Daisy Transferible Transferible Clifford Pero este no era el que era Es este Y el que estamos poniendo, tío Me cago en la puta, tío Estamos poniendo El que no oye, cabrones Estamos poniendo El que no oye, tío O sea, que hay que poner Ya Beberich, tío Ya Beberich, tío Y el puto Beberich El que había que poner, tío Esta mañana MC Nedo, tío Perdona Cuando te has leído, tío Tenemos que haber puesto A Stipavo Y el que demuestra Gran potencial, tío No hay No a Clifford No a Clifford, joder Je Beberich, tío Kenny Transferible Y Kai Demery Demery y Beberich Demery y Beberich Demery y Beberich Vale, a ver Demery ¿Dónde estás, Demery? Demery Y Deberich Estos dos convocados Estos no se mueven de aquí Estos no se mueven de aquí Estos hay que ponernos A que sumen minutos Poco a poco Tienen gran potencial Estos son los que se te planten En En Noventa y picos La liamos gordísima La liamos gordísima Dejadme ver si veo Alguna más Demery y Beberich Beberich Meida Acosta Transferible Transferible Llevan al club Demery Gran potencial Proser Transferible Es que está todo Transferible No somos quienes Sacar a nadie No somos quienes Sacar a nadie Me cago en su puta madre Me voy a sobar Me voy a sobar gente La purga queda anulada Suerte Chavaleria Que descanses Que descanses Javi Gallo Ruggeri Feigan Carballo Lowery Brady que está cedido por ahí Subió tres puntos Cuidado Fincheral Transferible Cavanash Transferible Lamperle Transferible No Lamperle No está transferible Bueno Tiene 22 años Todavía Cierney que está cedido por ahí No subió ni un punto Donahey Transferible Si es que tenemos todo el equipo Transferible No somos quienes Sacar a nadie Tiene algo especial Cedido al Vitesse Kirk Chon Ranco Transferible Coyolo Galatzel Y Abel Es que como se nos lesiona el delantero Estamos jodidos Hay que fichar un delantero Yo creo Hay que fichar un puto delantero Tío Yo creo Venga Gogeador Dame información De los jugadores Cumula 30 kilos Tenemos partido contra No sé quién Estamos cayendo Puestos Octavos Tío Hay que volver a enchufarse Ahí A ver Oficina Informe sobre Robin Woods 73 Es que 73 tío Sadudialo 70 Joder Pensaba que iba a ser mejor Alexander Arnold Crapitas Que me encuentra cada uno por aquí Macho Amartey Quintilla Es que Quintilla No sé qué números tendrá Pero no creo que sea especialmente bueno Rafa Mujica Carles Doncel Baima Tiare 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 Richarlison Sí, claro 99 millones Vale Vinicius 39 millones Adama Traoré 46 millones Antoine Tiene 31 millones Con 83 de media Martino 70 Gerard Moreno 13G Mandrón 65 de media Es que no se encuentra Mía Dástica Ficha Agustín Es bueno No sé si eres Miembro seguidor De la media inglesa Que te recomiendo Pero que van de hablar De Anastasio Vacasetas Y me emocionó Casualidad La media inglesa Sí Los descubrí Cuando yo estaba Haciendo el manager Del Guaycombe Y vi que ellos Hablaban del Del Guaycombe Fue una coincidencia Xavi Simons Ya es verdad Sería mucho pelón En el campo Previo del torneo 156k Partido contra Southampton Venga va Partido rápido Simulación rápida 3-1 Bien Franco Manu Y que marco El otro gol No me deja verlo No me deja verlo Aquí Manu Doblete de Manu Abel que No mete goles Abel Ruiz Hostia son las 12 y cuarto Tío Joder Vamos a tener que chapar En breve Un segundo Solo déjame Traspaso por el Perringy El Real Madrid Quiera Perringy A ver El Real Madrid Si me das 80 Si el Real Madrid Nos da 85 millones Si el Real Madrid Nos da 85 millones Se vende a Perringy Negociando con Zidane De tu a tu 62 Chaval Escucha A ver 70 millones Nos están dando 70 kilos Por un lateral de 28 años 75 Se va a chinar Se va a chinar Vaya valor 49 Y nos da 75 Y nos da 75 Dios Solo quiero saber Si se vende Perringy o no A ver Oficina Informe sobre Jonan Fabisch 71 Ricardo Tenes 66 Bistrup 73 71 Bacacetas 73 Aquest 71 71 73 Aitoring Williams 70 A ver si ganamos Si ganamos al Chelsea Así Flip 4-1 Vamos a ganar bien Necesito saber si vendemos a Perringy Y Chapul directo Solo necesito saber eso Solo necesito saber eso Espero más de ti Necesito saber eso Por favor Si se vende Perringy NG vendió El Perring vendió Vale Beberich Es tu momento de brillar Te lo digo Es tu momento de brillar Demuestra tu gran potencial Vas a entrar a jugar con 65 de media En la putísima Previa Que locura Que locura Que locura Que locura chaval Aplausos para Perringy Si, si Se aplaude 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 Esto es del buco Que coño pasa Que coño pasa Imposible 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 Es imposible 170 millones Te has flipado Están flipadísimos Están flipadísimos Tío Panas Vamos a dejar por aquí El directo Vamos a dejar por aquí El directo Estuvo bien Me lo pasé bien Mañana Champions League Barça PSG Cuida 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 Eh Nada Vamos a ver Quien está por ahí ¿Está alguien? No hay nadie Nada Ostalo Nada Gracias por el Vipe Lopi No te lo di yo Te lo dieron tus compas Del chat Te lo dieron tus compas Joder De esta pasta El mejor delantero ¿Cómo? ¿A quién? A ver Quien tenemos Por aquí En directo No hay nadie Ata Mariuku Joder Os dejo con Mariuku Si me deja Ahí va Ahí va Seguid a Mariuku Que ya es muy bueno El FIFA Muy bueno Seguro que podéis aprender Cosites con él Si queréis hacer el IT No como conmigo Que yo hago oro 2 Vaya nada más Chao Gracias por ver Gracias. Gracias.